¿Qué pasa con el parque regional del curso medio del río Guadarraba? No solamente con el cese del conservador del parque, que en mi opinión es el que pone un tapón y frena para que el parque mejore, sino que además para hacer que haya casas del parque, que pueda haber educación ambiental y que haya un plan rector de uso y gestión. Vamos a seguir trabajando con ello y yo estoy súper ilusionada. He escuchado mentiras, que era lo que ya venía predispuesta a escuchar, pero bueno, ha sido maravilloso cuando el abogado dice que tiene que ser un despido procedente porque yo no acepto la categoría profesional y encima no hago las funciones. Y después cuando viene el que era mi jefe, el que me despide como testigo y le preguntan lo mismo, que si yo hacía las funciones, y dice que sí, que hacía funciones de asociar de jardinería y de las tareas que se me mandaba. Entonces para mí ahí ha sido un momento glorioso en el que he dicho, mira, pues si entre ellos se están contradiciendo, a ver si el juez lo ve. Esto va para largo, no sabemos cuántos meses, pero no pasa nada, porque yo, bueno, a partir de hoy voy a tener, me voy a permitir un día y medio de vacaciones y luego otra vez llamadas de teléfono, concejales, ayuntamientos, ir a ver el parque regional, la asamblea de Madrid, donde haga falta, porque lo vamos a conseguir, el parque regional va a estar mejor, sin ninguna duda.